¡Buenas noches! Esta noche mataremos las penas, porque todo es posible en esta vida Ahora lo cantamos, lo bailamos, Perú, Chile, Bolivia, Argentina Lo dice, porque tú ya la conoces, ¡sí! ¡Sanita, Sarita! ¡Bene! ¡Sanita, Sarita! ¡Bene! ¡Sanita, Sarita! ¡Bene! ¡Puro sentimiento! ¡Puro corazón! ¡Puro sentimiento! ¡Puro corazón! ¡Puro sentimiento! ¡Puro corazón! ¡Y ahora! ¡Quién está! ¡Bene! ¡Que lo sienta, que lo sienta! Hoy quiero llorar ¿Por qué? ¿Por qué te marchas? Dímelo ¡Dímelo ya! Yo quiero volver ¿Qué pasó, corazón? Y sentir tu amor, te perdonaré ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Cantamos fuerte! Pero es imposible, tú estás con otra que yo Llorando y sufriendo por tu amor ¡Por los dos engaños! Pero es imposible, tú estás con otra que yo Llorando y sufriendo por tu amor ¡A mí se baila! ¡A mí se enoja! Y yo sigo llorando, sufriendo Y tú, feliz con la otra ¡No me digas eso, mi amor! Todo es posible en esta vida Allí seremos felices Donde tus padres no te importan ¡Sí! ¡Hacia la vida, Josué! ¡A veces te enamoras! ¡De quién no te vienes a enamorar, Rosy! ¡O no! ¡Tienes toda la razón, Willy! ¡A veces te quieren! ¡Los palmas arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Los brazos arriba! ¡Así! ¡Así! ¡Los palmas arriba! ¡Sí! 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 ¡Lo dices tú! ¡Lo digo yo! ¡Lo dices tú! ¡Lo digo yo! ¡Chica, chica, se sapulla! ¡Ah! ¡Sí! Hoy quiero llorar ¡Ay! ¿Por qué te marchas? Dímelo ¿Por qué te fuiste, cariño mío? Yo quiero volver ¿Por qué, por qué? Y sentir tu amor Tú te perdonaré ¡Chica! ¡Este chorito! ¡Cómo dice! ¡Pero es imposible! Tú estás con otra y yo Llorando y sufriendo por tu amor ¡Otra vez, otra vez! Pero es imposible Tú estás con otra y yo Llorando y sufriendo por tu amor Para mis tesoros Para mis tesoros ¡Ah! ¡A ver! ¡Keddy y Edun son la razón de mi vida! ¡Eso! ¡Bolivia! ¡Chile! ¡Argentina! ¡Brasil! ¡Ahí está, mi vida gente! ¡La gente linda de Lima! ¡Perú, Perú! ¡Ahí, mi amor! Pero es imposible Tú estás con otra y yo Llorando y sufriendo por tu amor ¡Canta, Sanita Belén! Pero es imposible Tú estás con otra y yo Llorando y sufriendo por tu amor ¡Todo es posible, corazón! ¡Vamos, Sarita! ¡Y tú me bailas! ¡Vilita gente! ¡Más alegre! ¡Ahí está presente! ¡Esto es un superconcierto musical, Sanita Belén! ¡Ahí está la gente que te quiere! ¡La gente que te ama! ¡La gente que te bastona! ¡Llorando y sufriendo por tu amor! ¡Arriba! ¡Sí, sí! ¡Llorando y sufriendo por tu amor! ¡Así, así! ¡Llorando y sufriendo por tu amor! ¡Sí, sí! ¡Y tú yo soy promociones! ¡Vale, qué más, hombre! ¡Así, Gutiérrez! ¡Sombrido y luces! ¡Sanita! ¡Vaya bailando y le gusta! 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 ¡¿Quién tú eres ahí, Tadita? ¡Qué rito! ¡Vala! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí! ¡Ahí! ¡Una vueltecita y otra vueltecita! ¡Una vueltecita y otra vueltecita! ¡Que sigan gozando! ¡Que sigan bailando! ¡Que sigan gozando! ¡Que sigan bailando!